Mira, yo les voy a decir algo, miren lo que yo les hablé ahorita del profe Cometaño. Él no me metió en el 2014. En la final, contra nacional. En la final. Y yo quería matarlo. Yo recuerdo, porque fue algo atípico. Ese día estábamos en un hotel, no me acuerdo qué hotel era. En total, el hotel es atrás, de la parte de atrás quedaba una calle en subida, en Loma. ¿Usted sabe qué me diga en Loma? Sí, pura Loma, así es. Y entonces, estábamos como en un piso 12 por ahí. Y a las 2 de la mañana, yo estaba con Quiñones. A las 2 de la mañana, por allá, hicieron unos tiros. Hicieron unos tiros. Unos tiros, porque choricera no era. Y yo estaba, o sea, Quiñones estaba del lado del vidrio. ¿Sí me entiendes? Y yo estaba del lado, del lado, aquí a la vuelta que daba el baño. Cuando sonó el primero, Quiñones estaba cerrando la puerta del baño y yo, apenas me iba a tirar. Bueno, total, nos dormimos. Yo decía, Dios mío, tú me has puesto 10 años más tarde en el mismo estadio. Le decía yo a Dios, le decía, ¿será algo que rastró conmigo nuevamente cuenta? Cuando fui molestar yo, que el profe me dio. Él también me erodeaba para decirme, ¿verdad? Porque él sabía que yo era un tipo, a ver. ¿Explosivo? No, no, no. Que yo era un tipo que, que, profe, ya, y me faltó, ¿sabes? Me faltó carácter. Porque el profe le gusta eso. Y él sabía que yo podía reprocharle. Entonces, él daba, por más que él es un tipo de carácter, porque tipo... Pero él sabía que yo, yo, yo... ¿Lo ibas a persuadir? ¿Tú tenías esa capacidad de persuadir? No, que yo no, que yo no... No iba como a echarme a las petasas, como que, ah, bueno, me da miedo y, bueno, sí me entiendo. Sí. Y el tipo me dio, me dio vuelta y después me dijo... Martín... Eh... Va, 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 va para la grada, eh. ¡Vamos! Va para la grada, me dijo. Se lo juro que yo, yo salí. Yo, yo, me, me... O sea, me acobardé, porque yo siempre he sido un pelado de carácter. No, las consecuencias vienen después, pero yo soy así. Y yo daba la vuelta y yo decía, ¿será que lo entrompo o no lo entrompo? O sea, entrompalo en el buen sentido. En Chile, pobre. ¿Será que lo...? Pero, como yo sé también quién es él, o sea, vamos a chocar, se llega a perder y me van a señalar a mí, ¿me entiendes? Mmm-hmm. ¡Gracias!